¡Woohoo! ¡Yahoo! ¡Weehaaa! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Moana es la película de animación de Disney número 56, así es, dirigida por Ron Clemens y Joe Musker. Los mismos que dirigieron a Aladdin, también La Princesa y el Sapo, y una de mis favoritas, La Sirenita. ¡Libre soy! Ah no, esa es Frozen, ¿verdad? Pues les puedo decir que esta película es protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca. Normalmente lo conocíamos en otras instancias al señor, pero ahora, pues lo tenemos en el papel de Maui, un semidios bastante ególatra, que le gusta que le digan que, pues obviamente, él es el héroe de los hombres y todo este rollo. Por otro lado, tenemos un nuevo talento que es Aulí Cravalo, como Moana, esta princesa, la cual, bueno, pues tiene que tomar el papel, pues que tiene su padre en un tiempo más ahí en la isla. Él es como el jefe de la isla. Y bueno, pues su padre todo el tiempo le está recordando que ella va a ser la que se va a encargar de todo, que va a ser la primer princesa incluso. Y su abuela es al revés. Ella le dice que tiene que salir al océano, que tiene que surcar más allá del océano, pero su padre le dice lo contrario porque sucedió algo en el pasado que no permite que los aldeanos de la isla, pues salgan más allá de los límites del océano. Así es que, bueno, pues hay un grave problema. Todas las cosechas se están echando a perder. Entonces Moana tiene que descubrir por medio de una leyenda que le contaba a su abuela qué es lo que está sucediendo. Ella le decía que un tal Maui había robado la joya del océano, la joya corazón. Y esta joya, bueno, pues tenía el poder de regresar a la madre naturaleza a su estado normal. Así es que Moana, pues decide salir con toda esa juventud, con toda esa fuerza a surcar el océano. Ella sin saber o sin ser una, pues, gran navegadora, se embarca justamente en esta historia y se encuentra justamente a Maui, con el cual va a pasar muchas, pero muchas aventuras entre ellas. Pues va a encontrarse con monstruos gigantes, cangrejos enormes y algunas vicisitudes que le van a hacer aprender muchas cosas que ella no conocía. Todo esto va a desembocar en algo muy interesante, en un mensaje muy propositivo para la naturaleza y que yo creo que todos los niños y todos los adultos deben ver. Vámonos a los puntos buenos de esta película o a qué le damos like. Bueno, la animación. Definitivamente la animación es impecable. Es impresionante ver todo el mundo tan pulido de Moana, pero sobre todo los personajes. Los personajes parece que se salen de la pantalla en un momento dado y se convierten en algo real. De verdad, en serio, que hay momentos en los que yo pensé que eran humanos. Yo creo que esta es de las mejores animaciones que ha tenido Disney. Las canciones polinesias, moanas, hawaianas y todo lo que engloba desde que Moana es una pequeñita y le presentan al océano es enternecedor. Hay momentos enternecedores en la película y las canciones le ponen ese granito justamente de arena que necesitaba la película para ser mejor. La maravillosa forma de presentar el océano y todo lo que puedes encontrarte ahí, aunque no son muchas cosas porque la historia es corta, es para niños, lo poco que nos muestra es muy interesante y sobre todo que también tiene un gran mensaje. Además de que los personajes son entrañables. Te enamoras de Moana, te enamoras de Maui en un momento que también te cae mal al inicio, pero después, bueno, pues vas agarrando, o más bien la película va agarrando ritmito y te identificas con alguno de ellos. ¡Dislike! Vamos a darle dislike a las batallas. Hubo tres batallas que yo recuerdo ahí muy interesantes, pero había una así de... ¡What the hell?! Con unos cocos extraños que no sé, no debió. Esa batalla no le hallé ni pies ni cabeza, pero pues bueno, ok. ¡Ocu! Este es un spoiler para todos los que no la han visto todavía, así es que son 10 segundos de spoiler. Este puerquito que ven aquí, este puerquito debió haber estado con Moana, así como Flanders o Flounders o como se llama el de la sirenita, y pues bueno, no estuvo con Moana más que en el inicio. Eso no me gustó nada, solo estuvo un gallo que hacía... ¡Pocó! 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 Y poco por acá, y poco allá, y poco yo, y poco yo. Sin duda alguna, Disney sale del estereotipo de las princesas comunes y corrientes que siempre buscan, pues tal vez, las hadas, la magia, un príncipe azul y todo este rollo que conocimos con la bella y la bestia, la cenicienta, etc. Y crea a una princesa que no busca el amor realmente, busca, pues, su libertad para elegir lo que ella quiere y seguir sus sueños. Es de verdad, en serio, un gran mensaje para toda la familia y yo creo que definitivamente no te la puedes perder. La animación es de 10, hasta donde yo les dije, yo creo que esta es la mejor película de animación y aunque no incluye muchos elementos, los personajes parecen reales. ¿La vería de nuevo o la compraría? Por supuesto que sí, definitivamente. Por ahí el público dice que también la vería. Sí, la vería de nuevo, obviamente. Está bonita la película, está bonita. Sí, la compraría, pues, tal vez no en físico, pero en formato digital. Venga, no su reino. Calificación para Moana, un mar de aventuras. Vamos a ponerle nada más y nada menos que un... ¡Nueve! Así es, nueve. Esta película creo que es muy buena. La historia a veces me hubiera gustado que me mostrara un poquito más. Sin embargo, creo que es de lo mejor que he visto de Disney en estos momentos y va a competir por la taquilla justamente con la película que también es de Disney, que es Row 1 y que obviamente ninguna de las dos tiene nada que ver, pero yo creo que van a ser las más taquilleras de este mes de diciembre. Espero que les haya gustado el review de Moana. No se vayan a perder los demás videos que tenemos acá. Tenemos el review de la llegada. Tenemos también el de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Vamos a tener la función especial de Row 1 y vamos a regalar boletos para todos los que vivan en Cancún para que vayan a Cinemex La Roca, Cinemex Multiplaza y también ya tenemos otra vez Cinemex Plaza Southland. Así es que espero sus comentarios aquí abajo. Denle like y obviamente pues compartan. Es lo más padre que pueden hacer, compartir para que un servidor siga haciendo estos videos para todos ustedes. Muy bueno, pues no se pierdan el corto. Por cierto, hay un corto antes. Lleguen temprano a la función para que vean el corto que se llama Corazón Mente. Corazón Mente, Corazón y te vale muchísimo la pena. En fin, nos vemos en una próxima aventura en el mar. No, verdad. Bueno, así. En el próximo review yo soy Nes. Chau, bye. No es fácil grabar esto, ¿sabías? ¿Tú crees que es fácil pararse aquí frente a la cámara? ¿Tú crees que es fácil? A ver, ven, hazlo. Hazlo. La verdad. El camino medio.